Esta pieza la llamamos como la cavidad y este llamamos reflector y dentro del reflector hay el tubo de vidrio de fluido Entonces medimos estas piezas el ancho de la apertura de la cavidad y del reflector que hace bastantes meses cambiamos el ancho de la apertura según la idea y buena idea entre comillas no sé de un ingeniero de España de 10 milímetros de ancho de apertura a 14 milímetros para que tenga salga más luz y tenga más salida de energía ¿Qué? ¿Cómo se puede hacer que esto que hay en tu casa? 快点过来一下看看 这个是 Cá en donde? Cá en el interior Cá en el interior sigue el interior Cáigamos Es 14, 15, ¿sabes? 14 14, sobre 14 milímetros 14 milímetros era 10 milímetros Ahora, el reflector está sobre 10, 11 milímetros Un poco de 10 milímetros Si, si lo hicimos con el reflector De hecho, pasamos a 10 milímetros Si, ahora, volvemos a usar el reflector de 10 milímetros En lugar de 14 milímetros para que la luz no se desvía por fuera hacia más la cavidad y hacia más la pestaña de plástico del filtro. Así como porque nosotros habíamos usado este reflector de 10 milímetros de apertura, del ancho de apertura muchísimos años sin que hubiera tenido ningún problema. Pero este año por el cambio de 10 milímetros a 14 milímetros y recibimos muchas quejas de los clientes sobre el calor, mucho calor de la cavidad y del manipulo. Y también se quemó bastante la pestaña plástica de los filtros cambiables. Así que como ya tuvimos la experiencia de muchos años de ningún problema, se trata de que volvemos a usar el reflector de 10 milímetros del ancho de apertura. ¡Cajera!